ellos son los que más o menos ahí se rumoran, pero yo tengo tres estelares, tres estelares para este proyecto, bueno, más bien, son dos estelares, son dos estelares uno es Juan Pablo Gil que se dio a conocer por Nosotros los Noble en esta película que también, si no me equivoco, fue novio de Gretel Valdés en algún momento y de la gaviotita y de la gaviotita cuando estuvieron haciendo el dragón Exactamente Este es uno de los favoritos Ese es uno de los favoritos pero el otro que me enteré miren, que ni siquiera estaba en el llamado hoy para hacer el casting porque parece ser que ya vino a hacer el casting en días previos, nada más y nada menos, ahí tenemos también a Martín Barba, pero el que está, miren, escondido bajo sorpresa nada más y nada menos que Ferdinando Valencia ¡No! Ferdinando Valencia y fíjense nada más que ahora estoy captando porque esta semana me lo encontré aquí en los pasillos de Televisa, estaba acompañado por su hijo y por su mujer ¡Ah, Drendita, la quiero mucho! Exacto, muy emocionado Exacto Entonces, él podría ser el as bajo la manga que tiene el productor Maravilloso Y ¿saben qué? ¡Ese es! ¡Ese es! Visualmente se parece se parece un poco, ¿no? Físicamente se parece un poco a Eleazar Gómez Y lo único que decían También con Ferdinando Valencia a Leo Ahí está Lo único que decían es que a lo mejor Ferdinando ya se veía un poco más grande que Eleazar Gómez Pero bueno, lo pueden vestir muy juvenil como yo ¿A poco, miren? ¿A poco aparezco tener 41 años de edad? No, George Ni te metas en ese casting Ni te metas en ese casting